tú 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 No voy a saltar un rey Ni siquiera sé por qué estoy jugando este juego Creo que es de 1936 A ver No hay partida Muy bien A ver ¡Wah! Abajo A ver Péximo se mueve aquí con los cantores inversos Ya ¿Qué te ponen? ¡Uy! ¡Vamos por encima! A ver... 67, 98, casi casi 100. A ver... Nuevo record. Nuevo record. Nuevo record. Muy bien. Continuamos con el segundo. El tercero sí que va a ser una locura. Ay... Tengo que usar... A ver... Bernie... A ver... 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 No sé que va a ser como... Iba a ser la beta. Ay... Iba a ser algo cool y luego se me fue todo al vacío. A ver... Ay... O, no... Ay... y cinco cuatro tres dos uno hay gente furiosa porque no tienen pepsi y aquí viene la locura total ok aquí hemos visto como un millón de 157 mil millones de veces y van a ver porque está no no si tú adiós esta vida ahora rayos otro intento si no lo logro voy a ir al youtube y voy a ver un video no 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 y ya me muero voy a elegir que tal sonico 1 pero esto no es completamente sonico 1 como ustedes creen no 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 esto es otro nivel primero que nada podemos hacer saltos infinitos porque este es un hack un hack que lo encontré aquí y pensé que era el original y miren los enemigos no nos pueden dañar ni siquiera aplastarnos ni nada ven ni siquiera podemos morir aquí ni siquiera en el vacío ni siquiera podría creer como sería con super sonic eso sería una locura todos nos pasaremos el nivel como en 5 segundos creo creo bueno a conseguir 50 anillos la última vez que jugué este juego conseguí 4 esmeraldas del caos pero la quinta se me la puso difícil así que no lo conseguí algunas veces la vida te guarda sorpresas como a mi no necesito un escudo gracias o sea que sonic es como es como 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 invencible inmortal hay como sonico.exe pero bueno pero bueno ok primera fase especial de sonic 1 en serio en la versión para móviles yo intentaba conseguir una enmera del caos y siempre se me iba al vacío se me iba se me iba muchas veces pero en sonic solo completemos esta aventura con tan solo cero esmeraldas del caos solo hagamos eso que prefieren que yo salte infinitamente aquí salto todo el nivel o ante todo el nivel creo que no importa creo que ustedes no van a poder responder porque esta no es una transmisión en vivo así que corremos un poco por aquí luego aquí y ya una vida extra no la necesito pero bueno paparoro o las estrellitas faro-peras faro-pero-chans y sigue eso es lo que dije este nivel no es tan largo como parece ser un anillo gigante un anillo gigante casi casi lo perdia muy bien es una fase especial ojera que no se me que sonic no se vaya al vacio eso estuvo cerca cerca de morir y no 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 voy a permitir morir no ay por qué por qué la otra vez conseguí cuatro y ahora conseguí cero no entiendo algunas veces la vida se encosta pero bueno vayamos al jefe rápido 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 RAPIDO 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 Obviamente ¿Vieron eso? Edman apareció de la nada Bueno, como lo iba a decir Obviamente Sonic es un matar en este hack Puedo instalar un happy trick Y... PUS 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 en happy trick Pueden descargar diferentes juegos De diferentes componentes Como pepsman Juegos de la Nintendo vc Incluso Sonic Adventure 2 Creí que uno de los juegos de pc Tan real era de la Nintendo vc Pero bueno MADRESOUN Acto 1 Ok Aquí se viene la lava Ahora les demostraré que Sonic Es inmortal a la lava Esperen Aquí ¿Ven? Se le va la zapatilla en fuego Un buen detalle El Para que les demuestre que es inmortal hacer el aplastado necesito ir mas adelante aquí no aquí no aquí vamos un poco más adelante y podrán verlos mire 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 es inmortal y creo que escucharon el trueno del fútbol qué rayos pasó aquí qué es un bull qué eso me ocurrió algunas veces pero de diferentes maneras pero bueno ya bueno obviamente está está tratada a esta cosa es el ladrillo es invencible sonic que no 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 pero bueno ahora qué vamos a jugar luego batman no sé yo lo jugué y necesito resaltó mi portilla sonic tracen ahí ahí los tengo que volar en la otra parte muy bien qué va a hacer muy bien un jugador y aquí vamos a elegir pues es mi personaje favorito claro que sí es Shadow bueno también es sonic natless y takes pero vamos a elegir a Shadow 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 qué nivel qué nivel qué nivel qué nivel qué nivel este es un juego de el no sé en 1900 hay algo 2000 y algo no sé qué rayos pero hubo como una mejora cuando iban a sacar otro juego de este si se ve como en un video de yo lo vi en un video de 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 mariones pero bueno pero en realidad cuando yo vi por primera vez la remasterización de esa o sea la mejora estaba los autos parecían transforme cuando cuando o ibas al agua ellos por qué me están qué salvada fue esa hola X-Man adiós X-Man muy bien como les decía en la en esa remasterización o mejor los autos parecían transforme o sea cuando ibas al agua entrabas en un anillo o algo así y te transformabas en un jet un jet no sé qué rayos un barquito y cuando ibas a los cielos tenías que pasar por un anillo y pam te convertías en un avión o sea ese juego es muy bueno te lo recomiendo ay no el mono se transforma en super perfecto se lo cobro la transformación muy bien una vez me tocó la primera vez que yo jugué este juego me tocó la estrella y por primera vez vi a super shudder en toda mi vida por primera vez no hay juego que ya estaba con ay no otro super otro super por qué no a mí por qué no a mí muy bien perfecto ya estamos cerca de la meta cerquita se quita un poco más y ya vamos a poder ganar bueno lo más importante es divertirse claro wiii oh vuelta 2 fue el número más mínimo pero bueno vamos a continuar bueno otra carrera pero esta vez con 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 aquel start right si lo mismo perfecto perfecto ahora tenemos que el elemento divertido pero espero que ay no importa a ver esto en primer lugar tengo tres cohetes tranquilos esto no es un juego un juego serio es un juego de carreras que tienes que llegar a la meta y ya sabes oh olvidé que tenía los tres misiles y lo iba a atretar para que me salga un escribio algunas veces se me olvidan cosas bueno todo uno se equivoca incluso lo bueno es que me ap tengo la boca enredada también que solo vamos a jugar muy bien vamos bien vamos bien vamos bien uy no 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 otra vez otro super otro super otro super otro super saiyan ay no no ay pues a mi la vuelta dos cincuenta bueno vamos aquí vamos a hacer todo esto seguimos 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 solo esto no tais ahora tais miren esa música cada vez que alguien se transforma en super en este juego se escucha una música de su estilo pero primero que nada si ustedes por primera vez están jugando Shadow of the Horizon es un juego más serio que el original Sonic y nada hasta pronto y aquí terminó la relación que disfruten en su día adiós